de este miércoles. Muy buenos días, por favor, acompáñenme a conocer las condiciones del tiempo, tanto las actuales, lo que esperamos para todo el día y por supuesto para el resto de la semana, porque vienen cambios. Vámonos a detalle en la República Mexicana y es que el ingreso de frentes fríos han estado propiciando vientos muy fuertes, principalmente en la mesa del norte, aquí podemos observar como estas manchas en naranja, naranja rojizo, comienzan a incrementar a partir del día de mañana, debido al paso de un frente frío que va a ocasionar algo de cambios, el día de hoy no se descarta inclusive la posibilidad de formación de tolvaneras o torbellinos para la mesa del norte y cargado hacia el noreste de la República Mexicana. Asimismo, el potencial de lluvias se empiezan a elevar a partir de hoy en la noche, por la madrugada de mañana jueves, ya vamos a esperar a que comience a haber inestabilidad, me refiero a intervalos de lluvia con chubascos, con descarga eléctrica o tormenta eléctrica para la región del noreste, debemos estar alertas porque si para los próximos días esperamos algo de inestabilidad desde jueves hasta el domingo o inclusive se puede alargar este potencial de lluvias o esta temporada de lluvias hasta la semana entrante, le voy a dar todos los detalles a continuación. Como le comento, esto sucede debido al paso de un frente frío combinado además con una línea seca y una zona de inestabilidad ubicada al norte de Coahuila que estará generando estas ráfagas de viento, además la masa de aire fría que va impulsando este sistema frontal va a generar un ligero descenso en los próximos días, le voy a dar todos los detalles. Por el momento vámonos a detalle el día de hoy en la región del noreste, ¿qué es lo que se espera? Predominando un cielo despejado aquí en el estado para lampazos, China, Linares y Doctor Arroyo con valores muy cálidos que pueden alcanzar entre 35 y 36 centígrados por la tarde en piedras negras, máxima de 33 grados, 32 para Monclova, 34 para Torreón también predominando un cielo muy despejado, soleado por la tarde, similar para Tamaulipas, desde Nuevo Laredo hasta Tampico con valores entre 28 hasta los 37 grados por la tarde y para Texas sucede algo similar, se comporta similar en las temperaturas y las condiciones climáticas en Laredo, Roma, McAllen y Bronzeville, valores mínimos entre 21, 22 grados y las máximas que superan los 30 centígrados. El día de hoy esperamos un día cálido, iniciamos con 20 grados en el termómetro, la presión atmosférica registrando mil 10 milibares y contamos con 81% de humedad, esperamos que sea un día cálido como le comento y soleado en la mayor parte del día muy despejado, aproximadamente a las 10 de la mañana contaremos con 23 centígrados, el valor máximo puede superar los 30 grados ya por ahí de las 4, 5 de la tarde para después finalizar el día con un ligero incremento en la nubosidad ya después de las 11 de la noche esperamos que comience a ver unas ligeras lloviznas o lloviznas aisladas, hay que estar al pendiente porque ya por la madrugada ahora sí viene lo bueno, esperamos un 90% de probabilidades de lluvia con descarga eléctrica desde las primeras horas del día hasta finalizar la jornada, es decir, todo el día de mañana esperamos inestabilidad y un ligero descenso en la temperatura, mínima de 16, máxima de 21 grados. El viernes esperamos que baje el potencial de lluvia, esperamos que sea solo por las primeras horas del día y ya para finalizar la jornada de viernes esperamos que se vaya despejando poco a poco el panorama, el sábado predominando un cielo parcialmente cubierto y con valores ligeramente más cálidos, pero para el domingo y la semana entrante esperamos retomar inestabilidad, así que muy al pendiente para estos cambios. Hasta aquí mi reporte, pero seguimos con mucho más, quédese con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!